Un empate que me parece un punto rescatado en esta visita a Quillota. Me parece que más que el fútbol te he explicado, lo importante hoy es que se sumó, se logró rescatar un punto en Cali de Visitantes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches. La verdad que sí. Se trabajó la semana que aquí San Luis hace respetar. La idea es sumar. Lo dijo el profe que la idea es sumar de visita y de casa hacerse fuerte. Así que la idea, lo que se prasmó hoy día, yo creo que fue muy bueno. Fue el primer tiempo, unos dos primeros minutos, salimos a buscar el partido y de ahí fueron ellos emparejando, pero la verdad que me voy conforme con lo que he hecho con mis compañeros. ¿Les costó mucho tomarle el ritmo a la cancha hoy? No, no, no. Como te digo, el primer tiempo salimos a jugar de igual a igual. Los fuimos a apurar allá al lugar de ellos y casi no sale el gol y después ellos tuvieron que plasmar también lo que tienen ellos. Como te digo, ellos ya conocen la cancha, nosotros practicamos una pura vida ahí en nuestro estadio, pero la verdad me voy conforme con este punto logrado. ¿Era lo que habían planificado? ¿Mostró San Luis lo que habían trabajado ustedes durante la semana? Sí, sí. Como te digo, ellos tienen jugadores que ya era Carlos, Fiorina, y ahora que buscan mucho el pelotazo largo para que entren en diagonal los puntas de ellos y se hizo. Sacreo, todos sabemos cómo juega, es muy buen jugador, pero como te digo, la idea de nosotros era agarrar el medio campo para nosotros salir en contra-atalle con los jugadores rápidos que tenemos. Gracias. 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 Gracias.